¡Suscríbete al canal! En el link de la descripción hay un sorteo de muchísimos pavos, hay 4 ganadores, uno de 13.500 pavos, o sea el primero, el segundo de 5.000 y después dos de 2.800, así que les recomiendo pasarse por ahí y en el link van a tener todos los requisitos que todos son obligatorios, así que eso, decirles eso que participen, espero que tengan suerte y decirles rápido que yo con ellos simplemente estoy haciendo un sorteo, que mi sponsor de pavos, el que me carga a mí y el que yo quiero que ustedes vayan a comprarle es Epic Pavos que también está en la descripción. Pero eso, vayan, sigan a estos chabones que se recoparon, me dieron una bocha de pavos por promocionar esto, así que vayan y participen que seguramente alguno de ustedes se va a poder ganar un premio de esos que son muchísimos. Así que eso, muchas gracias por todo, dejen un like si quieren más videos de estos y rapidito también decirles por qué les gustaría que me haga pasar con la voz, ¿ok? Porque tengo para cambiar a otro tipo de voces también, así que eso, amigos, espero que disfruten y nos vemos durante el video, chau. No, 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 esta cuenta, esta cuenta es de mi hermanito. Abuelito, hermano. Claro, mi hermano, no sé por qué mi hermano se puso este nombre. Vamos a Ciudad, vamos. ¿A dónde va? Ciudad, no vamos a llegar a Pisa Pular. ¿Dónde, dónde, ahí? ¿A dónde marcaron? Sí, donde marcamos, amigo, donde marcamos. Oye, responde a tu hermano, me voy a un toquete uno. ¿Cómo que, amigo? Soy Willyrex, bro. Marqué acá, donde está el azul. ¿Pero por qué me tratas como hombre? ¿No? Porque no tengo audio. ¡Eh, tú me odias, déjame escuchar a la palabra. ¿Eres hombre o mujer? ¿Eres hombre o mujer, perdón? Sí, sí. Ah, no pasa nada. Es un acasador. No, no, pate, ¿es hombre o mujer eres? Cállate, Willyrex, abacho, deja escuchar al pato, o sea, es mujer o hombre, no sé. Como tienes tu voz media así, no sé, te escuchas media así borrosando, tiene muy bien. Sí, claro, porque este micrófono es muy malo. Bueno, pregúntate, ¿eres hombre o mujer? Mujer, mujer. ¿Mujer? Ah, chumazo. ¿Salió? Tienen otras dudas todavía, Cáuzo. ¿Cuántos años tienes? Un gato acosador. ¿Cuántos años me das? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años me das? Se mamos, Cáuzo. Oh, yo me voy, Cáuzo. No, 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 no. ¿Cómo te llamas? No ves que se llama Willy, ¿eh? No, no, pero sí, tienes un nombre. A la línea, a la línea. A la línea, a la línea. ¿A la línea? Analia, Analia ¡Mátalos pelión! ¿Y qué le dijo? ¿Cómo se llama? Analia me llamó ¿Qué le pasa? Rey León se llama... ¿Cómo se llama? Jafet y yo me llamo Enrique Enrique y... ¿Y José? Ismael, 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 Ismael ¿Dónde estás Willy? ¿Por qué le dijo Willy? Ah, sí, sí, es Willy No me llamo Willy, me llamo Analia No, Analia, nuestro amigo se llama Willy Ah, ¿en serio? No Por eso le decimos dónde está Willy Hola Hola ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? Ah, tengo la mano con las misiles Ah, sí, bien Vamos, 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 vamos Ah, su merda ¿Querés bala de los misiles hoy? No, mi escudo, estaba No, 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 no... Dale, dale, dale Ahí, dale, dale ¡Ahhh! ¡Mira, ve, mira! ¡Oh! Franco, Franco. ¿Quieres Franco? ¡Eh, Thor! ¿Qué? ¡Ah, ya ven! ¿Dónde estás? ¿Quién quiere Franco? ¿Quién quiere Franco? Ya, 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 ya. Ahí tengo, ya, ya, ya. Porque soy bueno con... ¡Adiós! Te tengo que cagar poco, porque si no... ¡Sí, sí, sí! ... capaz que desconfían. ¿Tienes un clubito? ¡Caí! ¡Tengo cago! ¿Y dónde eres? Oye, a mí, ¿de dónde eres? ¿Yo? Uruguay. ¿De dónde eres? Uruguaya. ¿Uruguaya? Uruguaya. Sí. ¿Pero qué? El micrófono se escucha muy mal, porque me lo compré hoy. Este micrófono es muy malo, pero no sé... Se escucha medio borroso, roncoso. Ah, ok. ¿De dónde eres? te estás preguntando. ¿Yo? Uruguaya, Uruguaya. Uruguaya. ¡Tiene! ¡Arrió! ¡Activa tu micro, William! ¡Activa tu micro! ¡Activa tu micro! ¡Venga, nunca! ¡Venga, nunca! Sí, sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Voy a lutear acá en un rato. ¿Tienen... ehhh... ...misiles para darme? ¿No? ¿Y qué? Yo no tengo, yo no tengo. Misiles, dice, si tiene. No, no. No tengo. Hoy no puedo caminar, causa. ¿Y cuánto tiempo he ido jugando? AHHH me caigo, me caigo. Dame, 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 Thanks, Wendy, dame, thanks, Wendy. Ah, lo maté, lo maté Buena, buena Monta, monta, monta ¿La has tumbado o la has matado? Qué bonito, qué bonito Yo tengo mi franco, carajo Yo tengo mi escopeta pesada, diré Buena Amiga, buena ¿Por qué me decís amigo? No te creo Activa tu micrófono Igual no entiendo, no entiendo No pasa nada ¿Te podemos decir amiga? ¿Te podemos decir amiga? Oh, gracias Acá hay un avión Willy, tú sabes, manejaron, manejalo Gente, gente ¿Dónde? 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 ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¡Oh! Vamos, vamos, vamos Manejalo, Willy Manejalo, manejalo ¡A toque, Willy! ¡No golpea! Me arrancó un pedazo Me arrancó un pedazo ¡Estoy yendo hacia ellos! ¡Estoy yendo hacia ellos! Espérate, espérate, no te vienes No te vienes, no te vienes Corre, corre, corre ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Leciones! ¡Buena, buena, tumbada! ¡Eh, oh! Espérate, espérate ¡Se acuerdan, se acuerdan! ¡Estoy en torreta! Ahí está, ya lo vi Buena, buena ¿Qué está con torreta? ¿Qué está con torreta? Buena, buena amiga, buena Ahí está, bien, bien ¿Lo metieron a los dos? Serían tres creo, uno sí, con motocross Ahí tienen venda, botiquín, venda... Ah, toma, toma, toma ¡Ah, no lo hicieron, lo hicieron, lo hicieron! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, saca la venda! ¡No me estás pensando! Me mató Me golpe, William, tú eras malo ¿Lo han matado? ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Ah, ahora está la chica, fuera mejor que yo! ¡Me grababa, su madre! ¡La chica fue mejor que yo, hijo! ¡Está arriba, está arriba! Ahí lo viste, lo viste Ahí lo viste, lo viste ¡Ahí lo viste, lo viste, lo viste! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Viene otro! ¡Hay otro! ¡Ten cuidado! ¡Arriba! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Rap! ¡Tiquirito! ¡Me muero! ¡Ya estoy muerta! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Está abajo! ¡Bueno, bueno! ¡Hay que agregarle para jugar bonito aún! ¡No, amigo! ¡No! ¡Le morí! ¿Le podemos agregar para jugar después? ¿Le podemos agregar para jugar después? ¿Le podemos agregar para jugar después? ¿Puedes? ¡Levantame! ¡Levantame, si podes! ¡Levantame! ¡Ven, ven para curarte! ¡Ven, ven para curarte! ¡No, no tengo! ¡Ese es el trabajero! Amigo, te invito para jugar de nuevo, si te gustas ¡Sí, sí! ¡El trabajero! ¡Toma, recoge los globos y vuela uno! ¡No! ¡Vayan al avión! ¡Vayan a seguir! ¡No los veo! ¡Y yo me mato, mano! ¡Yo me mato! ¡Corre, corre tú nomás! ¡Corre tú nomás! ¡Vuela, vuela! ¡Sálvate, amiga, tú! ¡No! ¡No! ¡No, juro! ¡No, juro! ¡No, juro! ¡No, juro! ¡Gana por nosotros! ¡Eh, Lucas! ¡No llegué, no llegué! ¡No! ¡No puedo creer que no llegué, amigo! Ya la agregó Van ahí, van ahí, perdonen, perdonen No te preocupes, a ver qué es guardar no Jugamos, jugamos de vuelta, agregue Amiga, tengo un escudo grande, ¿quieres? ¡Ah! Ah, pocha, yo por mí no marco No, amigo No, amigo Amiga, ¿deces ese escudo? Amiga, yo lo he cagado ¡Ah, le he lincha montaneo! Lincha, hay que ser mejor que ustedes ¿La mira está abajo, yo? Ah, no hay que dejarla que muera sola Se ha cargado a cuatro y dice que No hay que dejarla que... ¡Se ha cargado a cuatro, yo! Hay que dejarla que la tumbe, ¿verdad? ¡Rápido, se lo cargó a la escuadrón ya! ¿Qué es una buena cuestión? Ese lo juegas tres hermanas Y ya te cargas a cuatro Sí, es que estoy pensando en crearme una cuenta Porque... Esta cuenta, tipo, si está mi hermano Si mi hermano quiere jugar Yo tengo que... No puedo jugar, ¿entendrás? Toma, amiga, tengo un escudo por acá Tengo un escudo grande, ven ¿Qué hay gente? ¿Dónde estás? Está por acá, está por acá Bueno, bueno Por acá, por acá, por acá ¿Dónde estás? Se va, se va Se va Está mal, ya me necesito armar Yo peor, bro Se está capuchado ¿Cómo? No, 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 no Se va Atrás, atrás Dale, aquí, aquí Fíjalo, ayúdalo Vamos ¿Dónde te disparas? ¡¿Dónde está?! Uy, un chasón, no te que me dispara Acá, acárate Acá, acárate ¡Cuidado, cuidado! ¡Alguien va ahí arriba! Está arriba el suerte ¡Ay, te hice la suerte! Toto cae arriba Puta, ¿dónde está el otro huevono? No me lo puedo creer, no son malos ¡Ahora, que ahora basta! ¡Ahora, que ahora basta! ¡Ay, la mierda! ¡Ah, que andamos mancos huevon! ¡Sin baños! ¡Oh! ¡Cuidado, estamos fregados! ¿Qué hago, qué hago? Estuve huevo, yo ando fregado ¿Qué hago? He salido del pulso, no sé por qué Puedo aumentarle a mi, señor ¡No! Sí, no la siguen ahí, ve Ahí va ¡¡Viva, la vida! ¡Viva! ¡Viva, la... ¡Viva, la culpa, la culpa! ¡Qué daño! ¡Feda! ¡Gracias! ¡Sigue! 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 ¡La mierda! Eh... Amiga... Me sorprende... Joder... ¿Juegas tres semanas si así juegas, amigo? Muchas gracias. Como no? Gracias. Esta amiga, tengo una pregunta, el nombre de Willyrex a que viene? No, es la cuenta de mi hermano, no tengo ni idea por que se puso esto. Por eso te digo que me quiero crear otra cuenta. Saben que hay escudos por acá? No, no hemos visto nosotros. Que necesito. Oh, escucha, le he de mi miedo como esta. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Oh, ya hermano. Ya que mi respeto para construir no, mira. Mi respeto para tú. Voy hasta para confiar, hermano. Mano, por si acaso Por si acaso No, no está en directo Ay, causa Está mirando un video de Willy, a ver si soy yo Hay temple Mira, mira cómo juega Espera, espera Hay una grega, puede decir que busque gente ¿Qué pasó con Willyrex? Ah, no, mi compañera está buscando a Willyrex No, como miramos acá a los youtubers ¿Qué Willyrex está en esa partida? Ah, no, no Pero también el video, a él le gusta ver el video de Willyrex Ah, sí, a mi hermanito también le gusta Sí, cómo te fue La mayoría ¿Veo? ¿Te veo? ¿Te veo? ¿Te veo? No ¿Lo ves a ellos? ¿Ves a Ninja? ¿Te fue a ellos? Sí, veo a Ninja y a Te fue Después También miro a Miro a, no sé si conoce ¿Berry Freak? ¿A quién? ¿Berry Freak? Es otro jugador también Ah, ¿Berry Freak? Yo también lo veo a Ray Hay gente No, no es 12 Ah, su madre cosa Ah, no Mano, estoy asustado Ya, sube, te sube, te sube Ay, le he cagado, le he cagado Estos te dan gustos, a favor ¿Esta que se lo cargó a trampa? Se sube otro Oh, está que me sigue Ay, amigo, estoy nervioso Estoy nervioso Dije nervioso, dije nervioso Dije nervioso, sin querer Dije nervioso, sin querer Bien ¡Suscríbete! Yoda,uba No,no,no,no,no,no,no,no,no Yoda,uda,uda Wadda,uda. El Cnexu Hola Amigos y Youtube Que suena aleca, chau No se me acabe el material aún No, 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 no ¿Como ya cambiaste otra voz? ¿Que? ¿Como que me cambió otra voz? ¿Que paso? ¿Como? ¿Que? ¿Se me escucha mal? Ya pues, será en otra ocasión porque ya tambien nos vamos ya Ok, dale, gracias por jugar tu amigo Dale, suerte Nos vemos, gracias por jugar Te os amo, te os amo No, descuida, descuidate, tambien te queremos aquí Todos los muchachos Dale, gracias, me encanta la pija en la boca